hola amigos cómo están buenas tardes están buscando una casa al norte de cuernabaca una zona fresca con doble filtro de seguridad alberca y cerca de centros comerciales o una zona pues transitada y comercial bueno estamos en la propiedad indicada estamos muy cerca de calzada los reyes muy cerca de plaza norte vamos a ver una casa que la verdad está muy bonita está muy bien arreglada muy bien cuidada a ver qué les parece a ustedes bueno iniciamos con una alberca que por cierto mucha de la gente que pregunta por alberca quiere calefacción y en este caso tenemos una alberca con calefacción aparte que tienes el protector de la alberca que también ayuda a tener algo de seguridad perdón de protección en el calor pues lo que lo tienes doble en este caso como tienes doble filtro de seguridad decidieron quitarle las huellas para el estacionamiento los carros se quedan fuera y aquí tienes tu jardín no tu área verdad en este caso si ven tiene un frente pues bastante bonito y le hicieron una terraza una ampliación de terraza con un techo automático está en el caso de que lo quieras mover o quitar adentro está el control y se puede hacer sin ningún problema y de este lado pues tienes tu terraza pues para hacer lo que quieras ya ven aquí tiene mascotas y sin ningún problema de este lado hay un acceso al cuarto de servicio que ahorita vamos a ver y lo vamos a ir revisando con detalle esta es la entrada principal que como ven también tienes pisos de porcelanato y algo que tienen que analizar o revisar mucho es la iluminación que tiene toda la casa en la parte baja de tu lado izquierdo una sala una sala muy bonita también la iluminación tienes un sistema de audio que no solamente está en sala tienes a la comedor y también en parte exterior así que ya haces prácticamente llegar a colocar tu sistema de audio y esto vean nada más que bonita casa los detalles que tienen de decoración etcétera todo está padrísimo vamos ahora al comedor que como ven también el comedor tanto sala como comedor tienen salida hacia el jardín la verdad es que es una vista y lo cual también hace que tengas mucha iluminación y ventilación en la casa toda la casa ahorita que vamos a empezar a ver ya detalles de los muebles es porcelanosa yo no conocía la marca es una marca española me comentan que es una marca que como se ve está muy bonita todo el tema de la iluminación de la casa está padrísimo ven aquí esta parte la verdad es que esto te puede hacer la diferencia en cuanto a la vista que tiene tu casa nada más que bonito todo el espacio de almacenamiento que tienes la verdad que está increíble muy buena iluminación muy buena ventilación fresca y bueno de este lado no me voy a asomar que tenemos ahorita mascotas pero tenemos el patio de servicio que como vemos tiene muy buenos espacios para la ropa el área de lavado etcétera hasta para la otra mascota y bueno del lado de acá voy a pasar rápido nada más está el cuarto de servicio que tiene el baño completo bueno lo voy a dejar así para que ahorita sigamos mejor viendo los detalles de la casa el espacio que tienes para el refrigerador si como ven es de doble puerta y pues tiene muy buen espacio también muy buenos acabados acá le pusieron su cantinita y a ustedes le podrán poner lo que ustedes gusten este detalle de la cantina también está padrísimo en el lado derecho tienes medio baño también con muy buenos espacios y ventilado con ventilación natural aquí se hizo una detalle de la iluminación que les digo está increíble está padrísimo aquí se hizo el family room cuarto televisión o como quieran llamarle porque la verdad tiene muy buenos espacios de verdad que hay una bodega que está muy grande no la voy a mostrar porque además de tener cosas este está un poquito oscuro bueno del lado de acá esta historia era parte del patio y pero sin embargo se hizo una oficina y nada más quedó padrísima con la iluminación natural este tienes también ventilación y la verdad es que la oficina tiene un muy buen espacio y un muy buen tamaño como para poder trabajar y estar y está cómodo bien vamos a ir a la parte alta que también quiero que vean estos detalles del piso que se ve muy muy bonito todo el tema de la cancelería también está muy bien y bueno subimos y del lado derecho tenemos la recámara número 1 que en estos detalles de arquitectura también está padrísimo del lado derecho tenemos la recámara número 1 que es la recámara principal se queda el ventilador pero como ven tiene muy buen tamaño es una cama king size y tiene excelente tamaño no sólo eso además de esto toda toda la casa toda tiene persianas en la parte alta son blackout aquí pues ya sabes tienes tu pequeño balcón en el caso de que quieras salir a refrescarte o algo aquí está tienes un espacio enorme de vestidor donde si cabe tanto hombre como mujer y bueno y también tienes un baño completo todo todos los acabados por ejemplo en este caso simula madera pero son de esta marca de española que les digo que se llama porcelanos está pues se ve que es una marca bonita y listo vamos a seguir después de que vemos la recámara principal nos vamos hacia la recámara número 2 bueno sin antes ver aquí por ejemplo en el caso de aquí puedes hacer igual un gimnasio o incluso tener una recámara de visitas sofá cama bueno ya sus gustos son mejores así que se puede solucionar del lado izquierdo tenemos la recámara número 2 que también tiene ventilador tienes espacios también de closet para guardar ropa el guardarropa es bastante grande y de este lado le hicieron y aprovecharon el espacio bastante bien para tener tu terracita en este caso pues este creo que van a tomar café no para poderse pasar bien la tarde y bueno aquí tenemos la vista que tenemos ahí abajo del patio de servicio bien esta es la recámara número 2 quería que vieran el espacio que se tiene que la verdad está padrísimo ya también vimos el área de este equipa de entrenamiento tienes este baño completo que da servicio a las dos partes de acá igual es el mismo acabado que es porcelanosa y ven como ven está muy bonito y tenemos la recámara número 3 que como ven también tiene espacios muy interesantes también está con iluminación natural y ventilación y también tienes espacio de guardarropa que eso está increíble del lado de allá ya no vamos a colindar con nada es un área protegida es un área federal sin embargo se tiene este cerca electrificada así que estamos en una zona muy bonita muy fresca muy agradable les recuerdo mi nombre es gerardo méndez de casas y casas por navaca 55 76 69 35 85 llámenos o mándenos un whatsapp si gustan agendar visita y nos vemos pronto saludos y y y